Nosotros, a partir de que se dieron cuenta los vecinos del fraccionamiento Hacienda del Mar, que se estaba construyendo en una zona que es área verde, desde que se inició el fraccionamiento, pues empezaron con sus dudas, con sus sospechas, porque si era por parte del ayuntamiento o era por parte de otra entidad. Al darse cuenta que era un regalo que le dio el ayuntamiento al salir, el alcalde Higuera, al Colegio de Arquitectos de Mazatlán, pues comenzaron ellos a solicitar información más concisa a la presidencia que estaba de Carlos Felton para ver qué fue lo que estuvo pasando. Entonces, poco a poco se dieron cuenta que lo que pasó, que de manera muy discrecional, el ayuntamiento pues les cedió un terreno de áreas verdes al Colegio de Arquitectos sin cumplir con los requerimientos legales. ¿Cuál fue el argumento de ellos? El argumento de ellos, es un argumento falaz, porque se hizo todo un supuesto estudio avalado por integrantes del Colegio de Arquitectos en ese momento, que eran funcionarios del ayuntamiento de Higuera. Y aparte de que, como estuvo muy manipulado el cabildo por el presidente municipal, faltaron, hubo ausencia de firmas en los dictámenes que se dieron, y aún así pasaron, aún así se aprobaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!